Ah, ok. Biblioteca, biblioteca... ¿En dónde pusieron la biblioteca? El castillo se veía mucho más pequeño por fuera. ¡Buen día, Starlight! Lo siento, Spike. Es que aún estoy tratando de ubicarme. No creo que tú sepas en dónde está la biblioteca, ¿o sí? ¡Es la puerta de la izquierda! ¡Ah! ¡Gracias! Aceptación, ajá. Altruismo, definitivamente. ¡Starlight, buen día! ¡Pasa! Perdón por la hora. Es que me perdí un poco. Aún no puedo creer que me dejes quedarme aquí, como tu alumna, después de todo lo que hice. Bueno, no me gusta quedarme en el pasado. Ni tú deberías. El castillo es tu hogar ahora. Y en cuanto a lo de ser mi alumna, estaba decidiendo cuál debía ser tu primera lección de amistad. ¡Ah! Bueno, parece que ya se ha cortado la lista. Ay, esta solo es la A. Después de esto, pasaré a la B. ¡Ah! 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 La Magia de la Amistad My Little Pony Hasta que su magia me quisieron dar Aventuras, diversión Es fuerte y fiel De gran corazón Ser amable Es la solución La magia lo hace aún mejor Porque es My Little Pony Por siempre habrá una gran amistad My Little Pony La magia de la amistad La cristalización Primera parte Sé que apenas estoy aprendiendo sobre la amistad Pero no creí que hubiera tantas lecciones para algo ¿Cómo se elige? Tal vez debería resumir un poco esto antes de empezar ¿Qué tal si vas con las demás al Salón del Trono? Planean un viaje al Imperio de Cristal Cuando Shining Armor y la Princesa Cadence tengan a su bebé Salón del Trono, hecho ¿Dónde está ese salón? Pues yo digo que vayamos cuanto antes No quiero perderme la cristalización Pero, ¿no deberíamos esperar la invitación? La verdad no tengo muy en claro las costumbres y tradiciones del Imperio de Cristal Sobre todo tratándose de la cristalización ¿Qué es la cristalización? Bueno, esa es la cosa, cariño El bebé de la Princesa Cadence y Shining Armor nacerá pronto Y aún no estamos seguras El Imperio de Cristal desapareció por mil años Sus costumbres son un poco confusas Sabemos que tiene algo que ver con el recién nacido Y una fiesta Y el corazón de cristal Y una fiesta Y una energía 20% más genial Y... ¡Una fiesta! No es difícil de entender La mayoría de las cosas allá no lo son ¿Cómo que soy un gran héroe allá, por ejemplo? ¿Cómo que soy un gran héroe allá, por ejemplo? He ayudado a Twilight a investigar las cristalizaciones Cuando nace un bebé en el Imperio de Cristal Los padres lo llevan ante el corazón de cristal Toman el trozo de cristal más puro que encuentran Y eligen un cristalizador para presentar al bebé con todos los que llegan Luego todos comparten la luz y la alegría que sienten Vertiéndolas en el cristal que se une con el corazón y aumenta su poder Y esta es una cristalización real Así que casi todo el Imperio estará ahí ¡Eso no ha pasado en un milenio! ¿A qué te refieres con que aumenta el poder del cristal? A la energía que usa para proteger el Imperio de Cristal ¿Protegerlo de qué? No le ayudé a Twilight con esa parte Oye, Twilight ¿Te pregunto algo sobre el Imperio de Cristal? ¡Qué curioso que lo menciones! Porque reduje tu primera lección de amistad a tres opciones Y una es en el Imperio de Cristal ¿En serio? Descubrí que ahí vive el Pony que fue tu primer amigo ¿Sunburst? Pero claro que solo es una idea También podríamos ir a Griffinstone Hacerte amiga de un grifo es un reto en sí mismo O podríamos acompañar a las Cutie Mark Crusaders Cuando ayuden a un Pony que no se va a hacer su especial ¿Starlight? ¿Te pasa algo? ¿Qué? ¡Ah, no! Todo eso suena genial ¡Ya sé! Tenías razón Será muy difícil elegir una Sí Nunca voy a poder ubicarme en este lugar ¡Guau, Starlight! ¿Qué tienes? No lo sé, Spike Twilight me dirá cuál será mi primera lección de amistad Y creo que no estoy muy emocionada con las opciones Bueno, con una de ellas ¿Con cuál? Reunirme con mi primer amigo ¿Y qué tiene eso de terrible? Cuando éramos pequeños Sunburst sabía todo lo que se podía saber sobre magia Siempre sabía qué hacer Y siempre estaba ahí para ayudarme No fue extraño que Sunburst obtuviera su Cutie Mark de magia y... Asistiera a la escuela de la princesa celestia Pero cuando se fue... Culpaste a las Cutie Marks, las despojaste de una aldea Y cuando te detuvieron volviste al pasado y casi destruiste Equestria La verdad, no son cosas que esté muy ansiosa por contarle a Sunburst Digo, probablemente es un gran mago importante ahora y... Yo no puedo ni ubicarme en el castillo de Twilight Bueno, si Sunburst es tan bueno con la magia Tal vez pueda apreciar tus... ¿Hazañas? Deberías hablar con Twilight Sin duda querrá oír lo que tienes que decir Lo sé... Pero no quiero que crea que no estoy lista para aprender Porque no estoy agradecida por todo lo que está haciendo ¡Spike! ¡Ven rápido! ¡Es una invitación a la cristalización! Shining Armor es papá Y yo soy tía Bueno, esto lo decide Ya que iremos al Imperio de Cristal Tu primera lección de amistad va a ser... ¡Reunirte con Sunburst! ¡Genial! Applejack Applejack ¿Qué es eso? Ah, es un detalle para la niña Hecho con manzanos genuinos de Sweet Apple Acres Es para todos los Apple Y cualquier pony emparentado con Twilight es casi de la familia ¡Sí! ¡Eso está bien! Pero no es un móvil de Cloudsdale ¡Bah! ¡Woo! ¡Qué lindo! Pues un móvil es muy lindo Siempre que tengas en donde acostarte para poderlo admirar Y una bella manta para darte calor Mi hermano y la princesa Cadence amarán todos nuestros regalos Pero estarán felices de que asistamos a la cristalización de la bebé ¡Oh! ¡Ya quiero ver toda esa luz y amor haciendo el corazón de cristal aún más brillante y reluciente! De hecho, Pinky, el corazón de cristal es una reliquia antigua y poderosa Sin su magia, el imperio de cristal se perdería ante el norte helado ¡Wow! La cristalización parece muy importante Yo entendería si tuvieras que, no sé, esperar a elegir otra lección de amistad cuando volvamos ¿Bromeas? Este viaje es perfecto No solo podré ver a la bebé Y participar en la ceremonia que ayuda a mantener la magia del imperio de cristal También iniciaré a mi nueva alumna con la más asombrosa lección de amistad que hay ¡Ya quiero empezar! ¡Claro! ¡Yo también! En realidad, Twilight, estoy un poco preocupada por ver a Sunburst ¡Ay, créeme! Yo sé cómo es ver a viejos amigos, pero voy a estar ahí para ayudarte en todo Dividí la lección en unos cuantos pasos para asegurar que la reunión se dé sin problemas Paso uno, ir a casa de Sunburst y hacer que empieces con el casco derecho Paso dos, ir al castillo con suficiente tiempo para ver a la... ¡Shining Armor! ¡Twilight! No sabía que nos esperarías Pues claro que sí, soy yo, justo aquí Aquí estoy, porque no vendría a ver a mi hermana Aunque ya nos hemos visto ¿Te sientes bien? ¡Como nunca! Ser papá es increíble y maravilloso E increíble y confuso ¡E increíble! Pero sorprendente también, ¿sabes? Digo, tú no lo sabes No lo sabes, lo sé ¿Sabes? Lo siento, no he dormido desde que Caden estuvo a la bebé Y ahora que lo pienso, ella tampoco Sin duda sería genial descansar ¡Ay, pues claro! No sé en qué estaba pensando Ustedes deben necesitar mucha ayuda Lo siento, Starlight Pero creo que combinar tu primera lección con esta visita no fue una buena idea ¡Oh! ¡No seas ridícula! Ahora eres tía Eso es mucho más importante que una lección de amistad Desearía que hubiera forma de hacer ambas ¡Tal vez! ¡Si la hay! ¡Ya hiciste la lista para la lección de Starlight! ¡Solamente tenemos que seguirla! ¡Spike! ¡Eres un genio! ¡Sí! Un genio Ya está arreglado Mi hermano y yo iremos directo al castillo Y ustedes dos pueden ir con Sunburst ¡A la orden, princesa! Muy bien, hermano Vamos a ver a esa increíble pony bebé Mi bebé Sé que estás algo preocupada por la reunión Pero sé que Twilight tiene todo resuelto Casi todo Excepto que preferiría hacer cualquier otra cosa Ah, apuesto que también tomo eso en cuenta Todo es parte de la lección Confía en la lección Claro Oye, ¿esa eres tú? Ah, sí Así es Ahora De acuerdo a la lista, la casa de Sunburst está... ¿Por qué hay una estatua tuya en el Imperio de Cristales? Porque Spike, el valiente y glorioso Nos salvó a todos del Rey Sombra Y nuevamente durante los Juegos de Ecuestria ¿En serio? En serio Soy fan Ahm... ¿Cuándo ibas a hablarme de eso? Ah... No es la gran cosa ¡Por supuesto que lo es! ¡Hasta aquí! No iremos a ninguna parte hasta escuchar toda la historia Antes de entrar, tal vez debería mencionarles que tal vez ver a la bebé podría ser un poco impactante Por favor, hermano, ya he visto bebés antes Supongo que ver a esta no va a ser diferente Pero claro que me podría equivocar ¿La bebé es un alicornio? Pues así parece Pero... pero... Creí que las alas de alicornio debían ganarse a lograr una gran hazaña Digna de una princesa ¿Sí? ¿Cómo se pueden hacer con ellas? El nacimiento de un alicornio es algo que Ecuestria jamás ha visto Va más allá de nuestra comprensión incluso Eso no es muy reconfortante ¡Guau! ¡Un unicornio y un Pegaso! Podría ser una poderosa voladora y tener magia loca de bebé Pues yo sé todo sobre el vuelo poderoso Y yo puedo ayudar a que domine su magia Al parecer su magia es más poderosa que la de un unicornio bebé La multitud ha empezado a reunirse ¡Esta cristalización será una gran fiesta! ¿Ustedes creen que la debamos cancelar? Hemos enfrentado cosas peores que magia de bebé No me imagino cancelar tan hermosa e importante celebración por algo que es potencialmente adorable ¡Sí! 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 Esta cristalización podría ser más importante que nunca Podrías dirigirte a tus súbditos y recordarles eso Shining Armor, ¿tienes lo que necesitas para la ceremonia? ¿Qué? ¡Ay, no! Aún debo entrevistar a los guardias de honor Elegir un cristal de la pureza Y elegir a un cristalizador Muy bien, tranquilízate Pinky se quedará conmigo a cuidar a la bebé Y nosotras te ayudaremos con todo lo demás Eso si despiertas lo suficiente para decirnos cómo Y así encontramos el corazón de cristal Vencimos al rey sombra y salvamos el imperio ¡Sí! ¡Sí! ¡Dueña Spice! ¡Sí! Cuenta la historia de los juegos de ecuestria Bueno, a pesar de que adoro revivir mis hazañas heroicas Starlight y yo tenemos una importante lección que iniciar Por orden de la princesa de la amistad ¿Qué? ¡Ay, por favor, Spike! Yo también quiero saber de los juegos Sé que estás nerviosa por ver a Stormburst Pero aquí en el paso 3 dice Tienes que enfrentar tus miedos No posponerlos Vamos a terminar con esto ¡Espera! ¿Qué? Tocar a la puerta no es lo que sigue en la lista ¿De verdad? Twilight puede ser algo quisquillosa Pero es tu primera lección como alumna Y es importante que lo hagamos bien Bien ¿Qué es lo que sigue en la lista? Ahem Antes de que ambos se vean No olvides destacar la importancia de la reunión Estoy segura que lo podemos omitir No lo sé Si lo omitimos, la lección se puede arruinar Y entonces darías un gran paso hacia atrás En vez de avanzar Tal vez no podrías aprender nada de la amistad jamás Es casi como si todo un futuro dependiera de este momento Destacar la importancia de la reunión ¡Listo! ¡Ay, tú que querías omitir eso! ¿Sunburst? ¿Sí? ¿Qué puedo hacer por usted? Soy... Soy yo Starlight Antes éramos amigos ¡Claro! Starlight ¡Qué sorpresa! Ha pasado mucho tiempo ¿Y qué has estado haciendo? ¿Yo? ¡Oh! Ya sabes Un poco de esto Y de aquello Varias cosas Por ahora Soy la nueva alumna de Twilight Sparkle ¿La princesa de la amistad? Sí De hecho Es por eso que estoy aquí Claro que Sé que tal vez Estás muy ocupado ¿A qué te refieres? Bueno Seguro después de la escuela de magia Emprendiste algún trabajo importante de mago Pero... ¡Ah! ¡No! ¡Sí! Sí, soy yo Sí Un mago importante Muy ocupado con muchas Cosas de mago Claro Bueno Gusto en verte Tal vez sí debimos omitir Destacar la importancia de la reunión Bueno Creo que es todo Starlight ¡Espera! Al menos debemos explicar lo que quiere Twilight ¡Ay! Queridos ciudadanos Sin duda Todos están igual de emocionados Y listos para esta cristalización Como yo Y Shining Armor ¡Aún no estoy listo! Tranquilízate Solo elige a los que parezcan más dignos de la guardia real Claro Claro Lo lamento La paternidad es mucho más estresante de lo que imaginaba Apenas puedo imaginarlo Bueno Yo sé que elegir el cristal de la pureza Es una decisión muy importante Así que Me tomé la libertad de organizarlos En orden de increíblemente puro A descabelladamente puro Ah Rarity ¿No crees que todos se ven iguales? Bueno Para el ojo inexperto tal vez ¿Y tú qué opinas Shining Armor? ¡Es que ¡No lo sé! Espero que Twilight y Pinky tengan más suerte con la bebé Bueno Al menos está Dividiendo Pinky manténla quieta ¡Estoy bien! ¿Así que La princesa de la amistad ¿Quiere que tú y yo seamos amigos de nuevo? Ya sé Extraño, ¿cierto? No lo entiendo ¿Algo te pasó cuando me fui a la escuela de magia? ¿Qué? ¡No! No veo que tenga que ver con esto ¿Por qué preguntas eso? Digo ¿A ti sí te pasó algo cuando te fuiste a la escuela de magia? ¿Qué? ¡No! Como dijiste Soy un ¿Importante Mago? Debe haber algo en la lista de Twilight que nos ayude Ok Elegí a la Guardia de Honor El Cristal de la Pureza Y sé exactamente quién quiero que sea el cristalizador Así que Solo nos falta ¿La bebé? ¡Llegamos! ¡Es una música impotente voladora! ¡Mébé! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Mébé! ¡Aaah! ¡Mébé! ¡Mébé! Supongo que eso va a complicar realizar la cristalización Es peor aún Sin el corazón, el imperio de cristal está por ser sepultado bajo una montaña de hielo y nieve Continuará ¡Suscríbete al canal!